Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. El gran Joaquín Sabina tenía en los 80 una canción que se titulaba Pongamos que hablo de Madrid, ¿no? Me sirve esta canción de introducción, ¿no? O el título de esta canción de introducción para este vídeo, Pongamos que hablo del Bernabéu, ¿no? Ya que a todo el mundo le encanta hablar del SPA y Barça, gente del Barça, gente del Madrid, de su financiación, de las obras, de que si se puede o no se pueda hacer, pero curiosamente nadie habla del nuevo Bernabéu que ya lleva cuatro años de renovación, parece la obra del Escorial y que tiene sobrecostes de más de 200 millones de euros y que puede llegar a tener un sobrecoste de unos 400 y pico millones de euros de los primeros 575 presupuestados, ¿no? Pero, ya sabéis, ni Florentino ha dado dos ruedas de prensa explicando la obra, ni el desglose, ni nada, de nada, ni de nada, y tampoco veo a ningún socio del Madrid, ni a ningún youtuber del Madrid, o a algunos de estos que dicen del Barça, pero que hablan todo el día del Madrid y en contra del Barça, pidiendo explicaciones, ¿eh? A Florentino Pérez, ni a nadie, sobre este... sobre coste, sobre este retraso, ni sobre nada relacionado con el nuevo campo del Real Madrid, que todo es bueno y que, sin embargo, cuando se habla del SPY Barça, pues todo es malo, ¿no? Nos vamos a convertir en sociedad anónima, es una ruina, el Barça no puede afrontar esto, fíjate cómo se ha hecho hasta... Todo, 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 todo siempre problemas, ¿no? De hecho, no sé si sabéis la última, que más de que ya el socio este, Jopis, pues va a impugnar, ¿no? El tema del SPY Barça, es que, no sé, el Barça el problema que tenemos es ese, ¿no? Es que, en fin, hay socios que mejor se podían hacer socios del Real Madrid, ¿no? Que mejor nos iría, ¿no? En fin, vamos a ver el tema este, ¿no? Porque las obras del Bernabéu, del nuevo Bernabéu, llevan ya, van a estar a punto, ¿no? De cumplir cuatro años, ya que empezaron en verano de 2019, ¿no? La financiación, sin embargo, se firmó a mediados de abril, en el diario El País, 14 de abril de 2019, tenemos esta noticia, el Real Madrid firma la financiación del nuevo Santiago Bernabéu. El importe total de la obra será de 575 millones de euros a un plazo de 30 años y a un interés fijo del 2,5%. Por supuesto, el interés en aquella época era menor, ahora es el doble el que tiene el Barça, por el tema de lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania y con la inflación y con todo el rollo, ¿no? Sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria, curiosamente, igual que el Barça, ¿eh? De esto se ha hablado poco, ¿eh? Curiosamente, también en el país, 8 de diciembre de 2021, o sea, año y medio después de la primera noticia, el Real Madrid ha detallado este miércoles las condiciones de la ampliación por 225 millones del crédito con el que financia las obras del Estadio Santiago Bernabéu, para la que solicitó el visto bueno de sus socios en su última asamblea. Dicha cantidad, que va destinada a financiar obras no previstas en el proyecto inicial de remodelación, se ha estructurado a través de un préstamo pagadero a un plazo de 27 años y con un tipo bla, bla, bla. Estas condiciones son las mejores nunca conseguidas para una financiación a largo plazo en el mundo del deporte, dice el Club Blanco en un comunicado. Este añade que el crédito también incluye una carencia de amortización del principal, lo que le permitiría no empezar a devolverlo hasta el 30 de junio de 2024, es decir, hasta que se acaben las obras, justo como el Spa y Barça, que tanto escandaliza a mucha gente, incluso culés, ¿no? Comenta aquí, además, esto que la operación... Bueno, vamos a comentar lo primero, y es que esta ampliación de 225 millones se realiza pues para realizar obras como el tema de este... Bueno, esta hierba retráctil, este campo retráctil que se guarda en los bajos del Bernabéu para cuando, bueno, pues haya eventos o haya otro tipo de actuaciones que no perjudiquen el campo, ¿no? Pero bueno, esto se hace después, ¿no? Imaginaros, imaginaros que después de lo que ha pasado con el Camp Nou, que cómo se han metido con la porta, dentro del año y medio, diga la porta que ha hecho otros cambios y que ahora va a costar 300 millones más el Spa y Barça, ¿no? Bueno, aquí hay culés y hay madridistas que directamente piden que se excomulgue a la porta, que le echen del Camp Nou a patadas y que no vuelva nunca ni a Cataluña, ¿no? Eso sería un poco lo que ocurriría. Lo hace el Real Madrid, no pasa nada, todo el mundo lo ve bien, se aprueba y bueno, no, si yo no digo que esté mal, yo no digo que esté mal. Ellos hicieron una primera historia de lo que iba a ser la redemolución del Camp Nou y luego la han cambiado y un coste de 225 millones. Ya no cuesta 575, ya está el coste en 800 millones de euros, ¿no? Lo gracioso es que esto va a más. ¿Por qué? Porque ahora se ha vuelto a pedir otra ampliación de unos 150, 200 millones de euros, con lo cual el coste se va al final a unos 1.000 millones y esto lo dice, por ejemplo, Planeta Real Madrid, que es una página web del Real Madrid, dice la redacción del Planeta Real Madrid ha podido conocer que el coste total aproximado de la operación rondará finalmente sobre algo más de lo previsto, unos 1.000 millones de euros invertidos desde que se iniciaran las primeras reformas en el verano de 2019. El Real Madrid está valorando pedir un nuevo préstamo en torno a unos 200 millones de euros. El motivo para pedir este nuevo préstamo son los sobrecostes debidos a la guerra de Ucrania, la inflación, ha habido un aumento en el coste de las materias primas, bla, 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 bla. Ahora, el sobrecoste total podría alcanzar al final los 400 millones de euros de los 575 primeros a 975 millones, prácticamente 1.000 millones de euros que costaría la reforma del nuevo Bernabéu, ¿no? Bueno, pues similar a lo que se está presupuestando ahora mismo para el Camp Nou, porque del Espai Barça de esos 1.450 millones, 1.000, 1.071 son para la reforma del Camp Nou. Había que luego valorar, pero esto tampoco es una... Yo no trato de entrar en una guerra de quién es mejor, de quién la tiene más larga o de quién vea más lejos, ¿no? No, no. Al final, habría que valorar luego si la reforma del Estadio del Madrid es mayor o menor que la del Barça, que realmente se ha negociado mejor o peor, pero yo aquí lo que quiero intentar es a valorar los números que nadie habla de ellos, ¿no? Muchos les gusta hablar del Barça, de la financiación del Barça, pero encontrar información de la financiación del Madrid y de todo un poco en qué consisten los pagos del Real Madrid es una obra titánica, ¿no? Algún medio lo ha publicado, pero vamos, encuentras una noticia por cada 10 del Espai Barça. Es curioso, ¿no? Es curioso como todo lo del Madrid calladitos y muy por lo bajini, no sea que se nos enfade Florentino Pérez, ¿no? No sea que Florentino Pérez coja la espada del Juego de Tronos y empieza a cortar cabezas de periodistas, ¿no? Es muy curioso como casi no hay información sobre el Real Madrid y el nuevo Bernabéu y si la hay, vamos, a baladas sobre el Espai Barça, ¿no? Bueno, aquí al final lo que hace este medio de comunicación también del Real Madrid que es Planeta Real Madrid. Prefiero coger medios de comunicación del Real Madrid para que así nadie diga es que lo dice el mundo deportivo, es que lo dice el Sport, no, no, lo dice Planeta Real Madrid. Que el Real Madrid comentó confirmando este en 2019 un préstamo por 575 millones que luego lo subió 225 millones más y que ahora por estas contingencias que si la... que es normal, que es normal hay una guerra en Ucrania y se han... bueno, pues se ha subido la inflación hay... se han... han subido los costes de los materiales y es normal que cueste más dinero. Pero si esto pasara en el Camp Nou, la culpa de la guerra de Ucrania sería de la porta. Me explico, la culpa de que Putin no se... hubiera invadido Ucrania sería de la porta. Tendría la porta como ayer comentábamos con el tema aquí del doctor en ciencias de la información decía el tema de las criptomonedas pero es que la porta le salió bien pero tenía que haberlo... en fin, tenía que ser un visionario, ¿no? Pues me imagino que si luego hubiera habido una guerra de Ucrania y hubiera subido los costes del Camp Nou hubieran dicho que la culpa era de la porta por no haberlo previsto y por no haber tenido los conocimientos suficientes. Me explico cómo funciona todo esto. No pasa con el Real Madrid y no pasa nada. Al final, de 575 millones prácticamente se va a ir al doble y aquí no pasa nada. También estaría bien que nos contaran en qué momento se va a acabar el Bernabéu porque realmente llevan ya cuatro años, ¿no? Pararon todo el tema de la... pararon todo el tema de la... de la pandemia y se fueron a jugar a Valdebebas para avanzar más rápidamente el campo y chicos, llevan cuatro años. Yo no sé. Yo no sé. Tenían previsto, decían, que a finales de 2022, bueno, pues ya estamos a prácticamente a mediados del 2023 y no hay visos de que haya el corte de la cinta de Florentino Pérez con Mbappé. Ay, no, perdón. No sé si a final vendrá Mbappé para cortar la cinta de la inauguración del Bernabéu, ¿no? No sé qué día será. En fin. Bueno, esto es un poco la información que tenemos sobre este tema. En principio, comentan que la finalización se va a posponer hasta el próximo verano. O sea, este no tiene visos de que en este verano parezca que vaya que vaya a haber esa inauguración, pero bueno, a saber, a saber, ¿no? A saber y que también no había sacado todavía concurso las obras para los palcos BIP, que creo que ya al final, esto ya es una noticia de hace año y pico, creo que al final ya las ha sacado, pero tampoco está muy claro porque toda la información que hay sobre la financiación y sobre la reforma del Bernabéu es muy oscura, ¿no? Y muy poco clara, ¿no? Justo al contrario que la que hay sobre el SPA y Barça y aún así a quien critican es a Laporta, que da toda la información posible y a Florentino Pérez no se mete nadie con él, ni del Barça, ni del Madrid, ni de nadie, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, a mí también lo que me hace mucha gracia es esto, ¿no? Esta parte de la noticia en la que pone el préstamo es a 27 años e incluye además una carencia de amortización del principal, de tal modo que el Real Madrid no empezará a devolver la financiación hasta el 30 de julio de 2024, cuando se acaben las obras y pone en estas noticias de varios medios de comunicación de la época estas condiciones son las mejores nunca conseguidas para una financiación a largo plazo en el mundo del deporte, ¿no? Las mismas han conseguido ahora mismo el Barça para el SPA y Barça, ¿no? Laporta para el SPA y Barça, ¿no? No pagar ni un duro hasta que se acabe el estadio y financiar toda esa deuda con los nuevos ingresos que se generarán en el Camp Nou, ¿no? Y que incluso algunas personas han puesto en duda y que incluso algunas personas culés quieren impugnar ahora las obras y que incluso algunos socios aseguran que se va a arruinar el Barcelona y que fíjate y que cómo se va a pagar eso y muchos medios de comunicación de Madrid que alababan este acuerdo del Madrid ahora dicen que el del Barça pues qué raro eso de que no paguen hasta entonces, ¿no? Ah, cuando eran Madrid hablaban de que eran las condiciones mejores nunca conseguidas pero siempre todo bien Madrid todo mal Barça cuando lo hace el Barça es que no sé porque esto de que no paguen hasta que entonces a saber que tendrán que pagar luego seguro que tienen que pagar mucho dinero se tienen que endeudar en el mismo endeudamiento que tiene el Real Madrid incluso es muy curioso como en algunas noticias sobre el SPA y Barça en vez de hablar de los 1.450 millones se aumenta la cantidad a 2.400 o 2.000 no sé cuánto que es lo que al final va a tener que pagar el Barça con los intereses sin embargo de la deuda del Madrid me imagino que el Madrid no tiene que pagar intereses porque el Madrid es que como son más guapos a ellos no les cobran interés a ellos le regalan el dinero directamente, ¿no? pues también tienen que pagar intereses pero esas cantidades con intereses añadidos nunca salen, ¿no? siempre hay que engañar a la gente y hay que intentar Barça todo mal Madrid todo bien en el campo también vamos a ver si todavía no inauguramos el Camp Nou el nuevo Camp Nou el nuevo Espai Barça antes que el Bernabéu que hombre es ironía lógicamente no creo pero vete todo a ver ¿no? porque el otro día como algunos comentaban en el canal todavía sacaron las imágenes del Bernabéu y todavía se ve la parte de arriba del techo muy inacabada e incluso con materiales de obra por ahí un poco random de una manera un poco peligrosa yo entiendo que eso estará controlado y que habrá unas medidas de seguridad pero ahí se veían materiales por ahí arriba como no muy protegidos y como no muy seguros no lo sé no lo sé veremos a ver esperemos que no pase nunca nada ¿no? en fin bueno esta es la información que tenemos sobre 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 esta remodelación que bueno pues en ningún medio en ninguna parte se habla todo lo del Madrid siempre se habla muy poco no hay nunca ruedas de prensa nunca hay ningún periodista que se haga preguntas nunca hay ningún socio que se pregunte nada y sin embargo bueno pues los mismos medios de comunicación cuando es el Barça a todo le ponen dudas a todo le ponen peros a todo le ponen problemas incluso los propios socios del Barça apoyan y ayudan a echar más mierda pues con dudas con ahora que bueno pues vuelvo a repetir tenemos socios que mejor se podían hacer socios de Real Madrid nos harían un favor que ahora si quieren impugnar el Espai Barça y bueno pues mira si queréis volvemos a la edad de piedra mientras otros clubs ya tienen sus nuevos campos construidos y están construyendo o acabando de construir como Real Madrid nosotros si queréis nos quedamos en la edad de piedra y seguimos bueno pues intentando conseguir dinero vendiendo piruletas en el Camp Nou que es lo que quieren algunos socios del Barça que no seamos sociedad anónima pero tampoco que construyamos el Espai Barça para generar más ingresos me encantaría saber qué cojones quieren hacer estos socios con el FC Barcelona porque realmente ya a veces hasta me parece que son los peores enemigos no todos por supuesto pero si algunos socios como este Jopis que solamente hacen que poner palos en las ruedas simplemente porque la porta no les cae bien les cae a mejor Bartomeu destrozando el culo en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos adiós 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 adiós